El pato corrió por la calle, siguió corriendo, hasta encontrar un pozo. Señor Presidente, acabamos de recibir reportes de que el planeta está siendo atacado por extraterrestres. Ajá, de acuerdo. Señor, ya destruyeron algunas de nuestras ciudades. Si no hacemos algo, nos matarán a todos. Entiendo, me encargaré de eso en un minuto. Por ahora necesito saber qué sucedió con el pato. Señor, por cada minuto que pasa, más personas morirán. Las personas morirán de todos modos. El pato aún tiene oportunidad de salvarse. Ya leí esa historia antes, señor Presidente. El pato se muere. ¡Oh, Dios! ¡Es horrible! Señor Presidente, los extraterrestres nos están atacando. ¿Significa que los familiares de estos niños podrían estar muertos? Ahora vamos a otra historia. El enano... ¿Están seguro que se murieron con todos los demás que te lo conocen? ¿Evan Santa Claus? No, por supuesto no. No hay nada como Santa Claus. ¡No! Justo como la Truth Fairy, completamente made up. El Easter Bunny nunca existió. El female orgasmo. Ahora vamos a otra historia, el enano circunciso Creo que no entiendo a los niños, recuérdame aprobar la ley del aborto Podrán salir por la puerta de salida de la flera o por la agujera de la flera Señor, puede salir por acá, por favor ¿Hola? ¡Oye, es mía! ¡Yo la encontré! ¿Cindy? ¿Brenda? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Sí! ¡Tanto tiempo! Creí que estabas muerta Yo también creí que estabas muerta ¿Qué haces aquí? ¿Venías en este avión? No, intento encontrar una buena historia, ahora soy reportera en las noticias locales ¡Guau! En realidad, te está yendo muy bien Me asignaron una historia, quiero que veas esto Esto es Detroit Y esto es Detroit después del ataque ¡Ay, Dios! El ataque fue devastador Todo se acabó, Cindy, y la humanidad perdió la guerra No, no, aún hay esperanza Tengo razones para creer que alguien aquí tiene la respuesta Él sabe la clave para contraatacar Anda Encontrarás una gran historia Tal vez Pero ¿cómo llegamos allá? No funciona ningún auto Espera Veamos si eso funciona ¡Hey! ¡Yo tengo el auto que funciona en Nueva York! ¡Soy el único que tienen, perras! ¡Tenías razón! ¡Sindí, esto funciona! ¡No! Mira toda la destrucción ¡Es tan triste! ¡Era una maldita rata, amigo! ¡Ay! ¡Esa alcantarilla nos salvó a los dos! Necesitaré un baño caliente después de esto ¿Qué rayos sucedió? ¡Zombies! ¡Afición! ¡Vámonos! ¡No sabes que se fue hablando! ¡Aún puedes sentir la electricidad! ¿Abuela? ¡Los zombies tienen a mi abuela! ¡Joaquel! ¡Abuela! ¡Joaquel! ¡Joaquel! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Majale? ¡Mira lo que le hicieron a mi abuelita! ¡Ella me crió desde que nací! ¡Hey! ¡Tiene un auto! ¡Tiene un auto! ¡Este no es mi auto! ¡Quisiera, pero no puedo! ¡No es mi auto! ¡No es mi auto! No se preocupen, chicos Las puertas están cerradas No hay posibilidad de que ellos ¡Sombran y se lleven un robot de chocolate! ¡Eso no está bueno! ¡No! ¡Ay, qué será! ¡Sal de ahí! ¡Adiós! ¡Hijos! ¡Está loco! ¡Estoy bien! ¡Ah, bueno! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dame el arma! ¡Me llevaré el auto! ¿Y qué hago con este hombre? No deseo el auto ¡Quiero el arma! ¡No te daré el arma! ¡Lo que quiero es el auto! Así que... Necesitas un arma Y él desea el auto ¿Qué es lo que quieres? Bueno, yo nunca he tenido un cuchillo ¡De acuerdo! Intercambiaremos a las tres ¡Una, dos, tres! ¿No salió bien? No lo creo ¡Papá! ¡Se llevan el auto! Sí, bueno... Seguiremos adelante, hijos ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Te rendirás? Así es, me estoy rindiendo ¿Deseas un héroe? ¡Ve a buscar a alguien más! ¡No! Vámonos Ahora, déjame entender bien La chica abrazó al pato Y luego murió Señor presidente La nación está siendo atacada Llévame al seguro social Se refiere a la casa de seguridad Señor Esta mujer fue una testigo de los ataques ¿Qué nos puede decir? Son indestructibles La ropa de todos los cuerpos fue quemada Había desnudos por todos lados ¿Estuvo desnuda? No Por Dios, por fin buenas noticias Denle un souvenir Pequeño Kim Pequeño Kim me trajo un sándwich Cuidado Rosal Crowe tiene teléfono Kelly, no te alines en mi Mis amadas protuberancias ¿Dónde estamos? No estoy segura Creo que estamos cerca Se supone que debe estar cerca del kilómetro 100 ¿Te pasa algo? No, es solo que Conocí a un chico Me preguntaba si estaría bien Seguro que lo más te prende ¿Cuál es su nombre? Tal vez ya me lo tiré Tom Ryan Sí, así es ¿Un gordote chino? No No Pero es la clase de chico con el Que me gustaría compartir mi vida para siempre ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero el padre del chico se encuentra aquí Usmearemos un poco ¿No podemos entrar vestidas así? Brenda, mira Es un chico maravilloso ¿Sí? Sí ¡Sí! ¡Ay! ¿Esequiel? ¿Esequiel? ¿Dónde estás? ¡Esequiel! ¿Quieres tener nuestra competencia? ¡Sin engaños! ¡Hola! ¡Es él! ¡Qué galán! Amigos, amigos, no le teman al ruido de aquellos de los que no hablamos. Tenemos una tregua entre nuestro pueblo y las criaturas más allá de nuestras fronteras. Ahora, ¿a quién le gustaría dar las gracias? Sí, Esequiel. ¡Pipi! ¡Pipi, imagina! ¡Amén! ¿Padre? Holly, ¿con qué propósito interrumpes esta celebración de interrelación doméstica de Mordecai y Hoss? Los guardias capturaron a dos extraños en la cabina. ¿Quién eres? La cuestión de estos extraños será discutida. Pero antes, Marta, ¿tienes algunas noticias? Nathaniel Winston y Alice Smith me han informado de sus intenciones. Él quiere tener sexo con ella lo más pronto posible. Ella intentará recrear una pelea y luego entregarse. ¡Silencio! Tenemos temas más importantes que discutir. Yo temo que la presencia de los extraños atraerá a todos aquellos de los que no hablamos. ¡Silencio! Tenemos más importantes temas que discutir. Creo que la presencia de los extraños atrae a todos aquellos de los que no hablamos. Si habéis hablado de los que no hablamos, ¿habéis no hablamos de los que no hablamos? No hablamos de los que no hablamos de los que no hablamos. No hablamos de los que no hablamos. ¿Para? Anciano Hal, demos la bienvenida a los extraños entre nosotros Jeremiah, no deberías forzar a tu lengua Lo lamento, Anciano Hal Pero algunas veces mi lengua se burla Y no puedo controlarla Ese es un problema en el cual yo tengo mucha experiencia Podría ayudarlo en un cuarto en donde no haya nadie O podrían observar, no importa Silencio Los ancianos lo consultarán ¿Qué te parece? Mucho mejor ¿Qué te parece? No estoy en mi casa, ¿verdad? No Extrañas, hemos decidido permitirles que se queden Hemos decidido permitirles que se queden Pero ahora que son parte de nuestra aldea Entiendan esto Nunca podrán irse ¿Cómo murió su hijo? El destino del mundo está en peligro Ya saben qué hacer ¿Usted? ¿Usted lo mató? Todo esto es un abuso que nosotras no toleraremos Todo esto es un abuso que nosotras no toleraremos Esta tonta aldea ya no es lo que solía ser Horas antes del devastador ataque extraterrestre Los líderes mundiales se han reunido en las Naciones Unidas En estas horas de oscura incertidumbre La humanidad ha accedido a ser una En la sabiduría y liderazgo del presidente de los Estados Unidos Damas y caballeros, el presidente de Norteamérica Acá van los tigre ¿Es usted, señor? Ah, sí, claro Así que el indio, el francés y el papa están en el avión Y el piloto les dice ¡Hey! ¿Alguno no tiene la circuncisión? Así que el papa levantó su bate y dijo ¡Cállate, estúpido! ¡Ni siquiera hablas bien español! El israelí le pidió al japonés que abriera sus ojos Y el japonés le dijo ¡No los tengo cerrados, maldito judío! ¡Tú me vendiste estos lentes baratos! ¿Qué diferencia hay entre un belga y una caca de perro? El belga bebe vino Pero la caca de perro huele bien Bueno, pero hablando en serio Estoy aquí en... Un Porque la tierra está siendo atacada Y creo que hemos encontrado la forma de contraatacar Mis consejeros militares en el Pentágono Pudieron hacer hasta lo imposible Capturaron un arma incandescente extraterrestre Como saben, el rayo incandescente destruye el cuerpo humano Dejando ahí solo las ropas Los ingenieros han podido revertir la polarización del arma Esperando que el efecto resulte Contra los extraterrestres invasores Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Ah, sí! Esperamos que las defensas extraterrestres sean vulnerables a esta arma reconfigurada ¡Esperen, por favor! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Escuchen! Sé que esta nueva tecnología es atemorizante Pero creo que este increíble calor de cañón Es nuestra mejor elección Permítanme darle una demostración Déjenme ver si está conectado No es una gran vista Todo está suelto y va de un lado a otro Vean esta pequeña cosa rosa ¡Que alguien consiga lubricante y lo esparza libremente aquí! ¡Eso es! ¡Harper! ¡Santo Dios! Todas las personas están desnudas ¿No te da vergüenza? ¡No tiene decencia! ¿Usted también está desnudo? ¿En verdad? Creí que usted era un abrigo de pie liso ¿Señor? ¿Estos son los botones? ¡No! ¡Los he estado subiendo y bajando como una cremallera! ¡Mañón accidente, por favor! Ahí está el pato otra vez Oye, amigo, ¿ves esta alga roja? Papá, ¿cuándo llegaremos con mamá? No lo sé Creo que no podré cargar más a tu hermana He estado caminando todo el tiempo ¿Entonces quién rayos es? ¡Te pago! Ven, Rachel ¡Papá, mira! ¡Oigan, chicos! ¡Quiero ayudarles! ¡Robbie! ¡Oh, no! ¡Rachel, no te muevas, por favor! ¡Quédate aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Chicos! ¡Escúchenme! ¡Quiero ayudarles! ¡Asombroso! ¡Esperen! ¿Estás loco? ¡No! ¡Pagarán todos mis estudios! ¡No les saquen! ¡Robbie! ¡Mira esto! ¿Qué sucede contigo? ¡Guau, mira ese sujeto! ¡Esto es genial! ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Raychel! ¡Raychel! ¡Oh, qué linda! ¿Estás sola? Mejor ven conmigo ¿Te mantendrás algo, verdad, chicos? No quiero ¿Tendrás un hermano pequeño? ¡Aléjate de ella! ¡Corran, niños! ¡Refúgiese con el tripod si es necesario! Pero no es necesario ¡No! 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 ¡Refúgiese! ¡No mi real face! ¡No mi real face! ¡Es necesario! ¡Vengan para acá! ¡Por allá! ¡No, ni me estará a salvo! ¡Estaremos bien con él! ¡Tranquila! Conmigo estarán a salvo Creo que no me atrevo Confía en mí y sé juzgar bien el carácter de la gente ¿Ves? Ven ¡Eso es! ¡Oh, Brenda! ¡Lo lograste! Aprendiste rápidamente a producir una mantequilla espléndida ¿Segura que no habías agitado antes? De donde vengo no lo llamamos agitar ¡El castigo está sobre nosotros! ¡No! ¡Quick! ¡In the cellar! ¡No! ¡This es el cellar! ¡Eso es el cesspool! ¡No! ¡Buguru, buguru, buguru, buguru! ¡Buguru, buguru, buguru, buguru! ¡Ey! ¡Ustedes no son monstruos! La anciana Henderson Y el cara de puerco, Joe ¿Qué pasó? Nuestro Henry Ha sufrido un ataque cardíaco Ocasionado por ese cuchillo ¿Quién lo hizo? Fue nuestro Ezequiel ¡Henry! Hay que ir al hospital Aún es tiempo de salvarte Sí Podrías empezar a hacerlo Si te quitas del cuchillo Por favor Podrían dejarme solo Con Cindy y Brenda Tengo mucho que decirles Escuchen con mucha atención Ya no debo estar en este mundo Maricón ¡Brenda! ¿Qué? A 50 Cent le dispararon nueve veces Y aún canta Dime Henry ¿Quién asesinó al chico? ¿Fuiste tú? No Yo lo amaba Y a su madre también Creo que debí estar con él cuando murió Fue horrible ¿Y qué pasó? Debes decirme Ellos fueron a una pelea de box Un campeonato femenil por el título mundial Y sucedió un terrible accidente ¡Por Dios! ¡Súbanme! ¡Súbanme! ¡Muérvame! Todo este tiempo he estado buscando a ese asesino Cuando fui yo, Brenda Todo fue mi culpa Henry, tu hijo me dijo que si encontraba al asesino Sabría cómo destruir a los extraterrestres Y tienes razón Ahora lo ves Todo lo que tienes que hacer es... ¿Quién rayos lo dejó salir de la cárcel? Su hermano, el sheriff Son unos idiotas Tranquila, cariño Todos moriremos, ¿no es así? Oye, nada te sucederá a ti No he perdido a nadie aún Ya perdiste a Robbie Excepto a Robbie No es importante ahora Lo que importa es que estoy aquí contigo Intenta dormir, ¿de acuerdo? Cántame la canción de cuna de Buenas Noches Esa no me la sé Cántame la montaña de la dios Lo lamento, Rachel Creo que tampoco me la sé Si quieres la paga Tendrás que ser una buena perra Sacude las nalgas por propina Si quieres ser una zorrina Arrástrate en el piso Como una buena perrina Oh no, ella no lo hará Ella es una perra Fina Hola Adelante Siéntate Me llamo Oliver Tom Ryan Me llamo el piso Me llamo el piso Me llamo el piso Me llamo el piso Dammit Tom Can't you understand What I'm trying to tell you These aliens must have a weakness I heard that the Japs Killed a few of them Over in Kikomon Kikomon That's soy sauce Right Yeah No sodium What I'm trying to say Tom Is that you and I Should be fighting These things That's us That should be Coming up From under the ground Of course We'll have to Bury ourselves first But it'll be worth it Cool breeze No sunbuck Worms When we build our tripods They'll have four legs I gotta show you some We'll tunnel up From behind And scare the piss Out of them Wish we had some Shovels Don't you Dad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Rachel! 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 ¡No! ¿Cuál es el secreto, Brenda? ¿Qué me está faltando? ¡Ay, por favor! ¡Más muchos falsos! ¡No! 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 Prometí encontrarte, ¿no es así? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Alguna clase de espacio adjunto al tripod. ¡Qué asco! No sé, es horrible. ¿Pero por qué? ¿Qué no serán los extraterrestres? No lo sé, pero están llevándose a todos. Jóvenes, ricos, viejos, pobres, hasta Shinji. ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Pero estoy muerta! ¡No estás muerta! ¡Dios! ¡Oprenda! Oigan, podrían estar peor. ¿Quieren cambiar? ¡De acuerdo! ¡Brenda, mira! ¡Increíble! ¡Los extraterrestres mataron a un dinosaurio! Hola, humanos. Bienvenidos al interior del comando Tripod. ¿Dónde está Rachel? ¿Qué has hecho con mi hija? Todo a su tiempo, Tom. Primero, deseo jugar un juego. Los aparatos que ustedes tienen detonarán en 60 segundos. El interruptor detrás tuyo, Cindy, los desactivará. Pero, ¿dónde está la llave? Te daré una pista, Cindy. Que comience el juego. Yo... Yo... No lo entiendo. De acuerdo. Tal vez esto te ayude a abrir los ojos. ¿Deseas que yo corte una pieza? Claro que es obvio. Sí. ¡No! ¡No! ¡Carajo! La llave está detrás de tu ojo, ¿de acuerdo? ¡Soltaré el traí, esta sí lo va a hacer! Esto ojo falso. Una mala pelea en el 96. Espero que esto no afecte a nuestra relación. Claro que no. ¿No es demasiado tarde para probar esto? Silencio. El juego aún no termina. ¡Rachel! ¡Papá! ¡Roby! El único que puede salvar a tus hijos, Tom, eres tú. Bueno, fue bueno mientras duró. ¡No te esperabas eso, maldito! Al contrario. Yo contaba con eso. Esto lo llamo el rompenueces. ¿Por qué? ¡Uy! Ya entendí. ¡Sashimi! ¡Sashimi! ¡Dios! ¡Ay, por Dios! Entiendo. Sigue la sangre. Henry fue su padrastro. ¡Tú eres el padre real del pequeño! ¿Dónde fue que la conociste? Vacaciones de Semana Santa. ¿Y qué? Me acosté con ella. En realidad, ¿a quién le interesa? ¿Qué es eso? Disfrutarás el morado de tus tetillas. Por favor, a tu hijo no le gustaría esto. Su alma baja en la tierra por el dolor que estás causando. No. He cruzado la galaxia para vengarme. Pero fue mi culpa. Deja que ellos se vayan. Oh, no lo creo. Mira al pobre hombre. No puede. ¡Hola, Cindy! ¡Mira! ¡Estoy en la tele! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Quiero agradecerles a... ¿Estás enfermo? ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Nadie la arrestó! ¡Una chica linda! ¡Esto es una mierda! Sé que estás furioso con la humanidad por la muerte de tu hijo, pero... ¡Liberen a Willy! ¡Asesinarnos no traerá a tu hijo de vuelta! No. Todos ustedes pagarán por lo que han hecho. Además, ya construí este numerito. Cuando caigan ahí dentro... La cadena quedará en su lugar. Tus hijos te salvarán, pero tú sufrirás la peor de las muertes. Serás capaz de sacrificarte por los que amas. Tienes 60 segundos. ¡No! ¡No se preocupen, chicos! ¡No renunciaré a ustedes! Estará bien si te dejas caer, papá. Lo único que tenías que hacer era demostrarme que me amabas. Y a mí enseñarme cómo ser un hombre. Y a mí enseñarme que puedo amar otra vez. Te perdonamos, papá. Los picos se detuvieron. ¡Hijo, papá! ¡Papá! ¿Estás perdonando nuestras vidas? Cualquiera puede tener rencor, pero se necesita más valor para perdonar. La invasión se acabó. ¿Y...? Y yo creo que lo lamento, o algo parecido. Dilo en serio. Ay, de acuerdo. Lamento haber matado a millones de personas, lo que sea. Oigan, ¿dónde está Brenda? ¿Qué? ¿Estamos en paz ahora? Llegué a un acuerdo. Vamos, Brenda, andando. ¡Jamás te olvidaré! ¡No pierdas mi número! Dime que no contrajiste un virus. No, tranquilo. Ella dijo que era virgen. Ya nos jodió. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Miren, chicos, el abuelo! Es mi nuevo esposo. Creo que es romántico. Como el amor nos encuentra a todos. Y el amor triunfó al final. Y los invasores fueron destruidos. Por este mundo. Nuestro mundo. Que es el mundo de los hombres. Nos ganamos el derecho de vivir aquí. Y mientras amemos, la humanidad prevalecerá. Cada uno de nuestros enemigos ha fallado en el intento por destruirnos. Han estado más pendientes de sus planes atroces. Entre todos los mundos y a través de todas las galaxias. Y nosotros firmes, de pie, a solas. Nadie puede amenazar nuestra existencia. Nadie puede retar a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque de todas las cualidades que nos hacen únicos, es el amor nuestra más grande fuerza. Y por causa del amor, la humanidad. Un mes después. ¡Gracias! ¡Hola! Y bienvenidos al programa. Tenemos a un hombre muy especial con noticias muy especiales. ¡Y él ya está aquí en el edificio! ¡El hombre que salvó al mundo! ¡Reciban con un fuerte aplauso a Tom Ryan! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mi mejor amigo! ¡Vaya! ¿Es todo? De acuerdo. ¿Estás enamorado? Así es. Estoy enamorado. ¡Lo perdimos! ¡El hombre está perdido! Eres adorable cuando estás enamorado. Gracias. Platícanos sobre ella. Ella es genial. En realidad es increíble. Es algo complicado. ¿Estás diciendo que ella es compleja? Eso es lo que... ¡Cierra la boca! ¡Estás loco! ¡Au! ¡Tom Ryan está loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Look! ¡Wow! ¡Ok! ¡Estoy loco! ¡Ooo! ¡Estoy loco! ¡Oh! ¡Hey, pinto! ¡Qué, pinto! ¡Si, quéchiste aquí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Una película de miedo 4 ¡Vamos! 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 And now, deleted scenes from Scary Movie 4. Tom, take it slow with this one. Full of plastic. Sorry, Ed, I didn't get that. I said it's full of plastic. Full of what? TV's. Azum-Z's? Why are you going like this with your arms? Why are you waving your arms like that? You're ruining your plasma TV's. Plasma TV's. Very expensive, Ed. No! I... No, that's... Sorry, sorry. Mine, that's me, Ed. That was gold bullion. I've lost hydraulics. I've lost hydro... The vaccines! For God's sake, I give up. Oh, the monkeys! Off. Yeah, I tried to do the micro... I need someone there today, or I'm in big trouble. Hi, I'm Cindy Campbell. I'm looking for a job in home health care. Oh, welcome! Do you have any experience caring for the old and decrepit? Well, I took an online course, and I once slept with Mick Jagger, but that was a long time. Oh, my God! Don't mind her. She slipped and fall. You're my new best employee. Ready to start today? Oh, it's so fast. I don't know. Oh, trust me. You're gonna love this job. Come on, I'll show you. This very nice house. How's it going, Marvin? I just had this car working. I was dead. Try changing the solar light. Good idea. Try changing the solar light. Good idea. Hey, wait! Trigger, stop! Wait, Trigger! Hey, wait! Come! Come, 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 come! Give it to me,よ! ¡Gracias! 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 Mr. President, we have to get you to your bunker. I'm not leaving without protecting the Constitution. But it's too good that it doesn't fall into enemy hands. I'll store it in this safe. Mr. President. They'll never get it now. Then let them get their own Declaration of Independence. Faster! And they're all in First Lady, too. Looks like the day hasn't been a total loss. Oh, I think it's romantic. The way love can find anyone. Oh, Brenda. I'm sure you'll find someone soon. No! I'm not sad. I'm happy. Don't you get it? I live! I'm alive! I'm alive! You can see Scary Movie 4 all month long on Starz. Crooked Letter. Crooked Letter. Crooked Letter. My whip is a bully on the road. Call me Bluto for unloading fully for show. Really, though. I'm just like a time bomb waiting to blow. I'm just like them seeds you planted, ready to grow. If the homie holla powder, boy, betcha it snow. And if the homie's out jacking, man, I betcha they broke. You won't catch us, stupid man, with nothing to smoke. But might catch us pimpin' like never before. Young...